Hola amigos de youtube, hoy estamos aquí en un nuevo video y hoy vamos a video reaccionar a los shorts de stage balls parte 2 en español y bueno como pueden ver aquí vamos a video reaccionar a todos estos shorts desde Portugal hasta la Unión Soviética, Polonia y el Imperio Nazi y bueno suscríbanse a la ley y activen la campanita y dicho esto comencemos y bueno vamos a comenzar con el de Portugal Italia, Rusia, China, Portugal, el Imperio de Italia, la Unión Soviética, la China, Portugal, México, Nazi, Brasil y Turquía, suscríbete ahora el Pop, Rusia, es el Imperio de Turquía Polonia Polonia, la Unión Soviética, la Unión Soviética, bueno ahora el Imperio de Mongolia ¿Para qué? Los esclavos Maj que ahora Aj que así Traemos en Cuba qué Teen M tech le estoy haciendo la tecrita del corazón Un macarrón gigante. Lo van a pintar. Increíble. Ahora el de Japón. ¡Japón! Al imperio nazi. ¿Qué? No. No. Polonia. Francia. Noruega. Grecia. Bien marca. La Unión Soviética. Suscríbete. 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 Y ahora el de Alemania. No. Se dividió. Alemania. No. Suscríbete. Suscríbete. Rusia. Transgenación de las tres tierras. Falta el de España aquí. No. No. Ahora aquí el de China. Análisis económico. Contraval. Historia de Japón. Historia de Japón. El imperio de Mongolia. Holanda. Los. No. No. Japón. No. Sí. No. No. Ahora el ejército ruso, Gran Bretaña, la India, el ejército de China, Rusia, el ejército de Estados Unidos. Ahora, aquí el despacho de los niños. ¡Aquí sonidos! ¡Rucia! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no. Ahora los 600 subs. Ahora esto llegó a su meta. ¡Sí! Y testifaron. Bueno, ahora la historia de América, de Estados Unidos. Texas. Panamá. Este de ahí. México. La Unión Soviética. La Unión Soviética. La Unión Soviética. Canadá. Cuba. Argentina y Cuba. La Unión Soviética. La Unión Soviética. Francia. Digo, Europa. Third. Third. Ahí bombardieron. Japón. Un... Un no sé qué. Ahí está el... No sé qué. Ahí está el... Tengo un sueño. Vietnam. Ahí está la luna de Space Wales. Ahí está el mundial de México. Ahí está el mundial de México. Y ahora... Pop. Chernobyl. Ahí está el mundial de México. 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 Aquí ya respetaron las reglas de Paul Ambala. No. 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 Él invitó, güey. Qué triste. Salvando a Polonia. No. Ahí estaba la muerte de Alemania. Me los mientes, me tiró. Bueno, hasta aquí terminamos el video. Suscríbanse, denle like y activen la campanita. Yo soy Diego Guión Bajo Track y nos vemos.